¿Cómo sería la vida si un desastre natural acabara con el mundo tal y como lo conocemos, sin comunicaciones y sin fuentes de energía? Pues ese es el punto de partida de un videojuego español dirigido a un público adulto dispuesto a embarcarse en todo un viaje emocional. Michael, el protagonista, se despierta amnésico en un lugar que parece un campo de concentración y tendrá que sobrevivir, descubrir su identidad en un mundo oscuro y enfermo, enfrentándose a decisiones muy duras que le removerán por dentro. Dead Synchron City no es una aventura para niños. Más que contar una historia, buscar unas mecánicas, buscábamos eso, que el jugador sintiera cosas jugando a nuestro juego. Es la ópera prima de Fixiorama, un estudio madrileño en el que trabajan cuatro chicos y tres de ellos son hermanos. Un sueño que han conseguido sacar adelante con mucho trabajo y financiación colectiva. Contamos con el apoyo de más de 1.600 personas que en aquel momento hicieron sus aportaciones, más otro gran número de personas que quizá no aportan directamente, pero sí que movieron el proyecto en redes sociales y demás. Y la verdad es que fue un momento muy emotivo y un espaldarazo moral importante. Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, que se pone hoy a la venta en todo el mundo para PC, Mac y Linux, es la primera entrega de una saga que ya está escrita. Ahora solo falta que les funcione para que se conozca toda la historia que encierra este videojuego.